Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Margarita Naturalmente Acérquense porque Margarita trae información importantísima. Como cada semana tenemos una cita aquí por televisión. Y me encanta verte Margarita, saludarte, abrazarte a nombre de todos los seguidores de la mujer actual y de Margarita Naturalmente. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Pues recibo ese abrazo con mucho cariño y mucho gusto. Y es una manera de conectarnos también entre seres humanos. Qué hermoso. Y hoy vamos a hablar también de conectarnos a la tierra. La importancia que tiene y que hemos perdido esa conexión. Fíjese bien, de una manera muy drástica y muy dramática. Desde 1960, que fue cuando se inventaron los zapatos de suela de goma. Si usted checa en su closet, ahí donde guarde sus zapatitos, verá que el 99%, si no es que el 100%, todos tienen suela de goma. Más alto, más bajo. Eso nos desconectó totalmente de la tierra. Antes nuestros zapatos eran de materiales naturales, de baqueta, de piel. Y eso nos permitía seguir conectados con la tierra. Es muy interesante observar que a raíz de esa desconexión, las enfermedades se han disparado al cielo. Y esto tiene una explicación científica muy sencilla de entender. Mire, la tierra tiene una carga negativa porque digamos que ella tiene un exceso de electrones, por decirlo así que un exceso. Y nosotros normalmente tenemos una carga positiva. Y más cuando estamos estresados, cuando andamos muy apurados, cuando no hemos comido bien, cuando tenemos inflamación, dolor. Todo eso habla de una carga positiva en nosotros. Y cuando ponemos nuestros pies en la tierra, la tierra jala ese exceso de positividad, digamos, nos nutre. Es una nutrición eléctrica en realidad cuando estamos poniendo nuestros pies sobre la tierra. Nos nutre de sus electrones, los absorbemos por la planta de los pies, por la palma de las manos, por el área con la que estemos haciendo contacto con la tierra. Si nos acostamos en la arena, ven que parte de las terapias naturales es enterrarse en la arena o ponerse cataplasmas de barro. Bueno, todo esto está ayudando a la conexión con la tierra. Inmediatamente que nosotros empezamos a absorber esos electrones que siempre tienen carga negativa, empieza a bajar nuestra excesiva carga positiva y nos empezamos a sentir mejor. Mire, estudios numerosos de cómo en cuestión de minutos, de 15, de 20 minutos, inflamación y dolor, si no desaparecen por completo, se calman enormemente. Esta práctica tan sencilla y que puede parecer hasta boba. Sí, Janet, porque ¿cómo que algo tan sencillo puede traer tan grandes beneficios? Pues los invito a que lo prueben y se van a dar cuenta. Si tiene un dolor de cabeza, está inflamado de su vientre, una mala digestión, mal humor o depresión, busque dónde poner sus pies conectados a la tierra. Puede ser la tierra, tierra, puede ser el pasto, la arena del mar, por supuesto. Y ahí tenemos el doble beneficio del agua de sal. Ahí hay más todavía de esa negatividad que necesitamos para bajar nuestra inflamación. Hemos dicho muchas veces que la inflamación es la causa de todas las enfermedades. Yo les puedo decir que hablamos de la curcumina, hablamos del jengibre, hablamos de los antioxidantes para reducir la inflamación y el dolor. Pues les puedo decir que el máximo tratamiento y el más sencillo, barato y fácil de hacer es poner nuestros pies descalzos sobre la tierra. Y si tenemos la fortuna de tener un espacito de pasto que en las mañanas amanece todo húmedo de rocío, uy, ahí el beneficio es todavía mayor. Estamos nutriéndonos de la electricidad, del magnetismo de la tierra y equilibrando nuestra carga excesivamente positiva, que eso significa inflamación y enfermedad. Esto es tan importante. Yo creo que hasta que notemos los beneficios, cuando lo empecemos a hacer, que van a notar, los niños son sabios. ¿Por qué los niños siempre quieren andar descalzos, Margarita? Exactamente, exactamente. Desafortunadamente ahora los niños andan descalzos en casa, en el décimo piso, en el tercer piso, ya no en contacto con la tierra. Siempre tenemos que buscar dónde sí estar en contacto directo con la tierra. Bien, Margarita. Bueno, pues yo quiero recordarles que Margarita siempre busca las formas de poder explicarnos todo esto, que tiene un principio. Hay una investigación profunda de mucha gente enterada en diferentes partes del mundo. Bueno, pues todo Margarita lo pone de una manera fácil de entender y nos da, por ejemplo, con su equipo, los miércoles, una conferencia sobre un tema diferente. Esa es una ventaja enorme porque nos reunimos a las cuatro de la tarde en uno de tus centros naturistas, Margarita, para captar la información de qué se va a tratar la conferencia este próximo miércoles. Fíjate, Janet, tan importante y mi deseo de todo corazón es que de verdad le den el valor de esto que les estamos ofreciendo con nuestros mejores expertos gratuitamente, directamente ahí con ustedes. Mire, el tema de este miércoles 5 de octubre es diabetes, atención y prevención. Fíjese qué importante y, por supuesto, a través de los métodos naturales que usted esté haciendo, el tratamiento que esté llevando con su doctor, lo que va a aprender aquí y justamente con nuestro naturópata Benjamín, que es lo máximo, que además les va a caer muy bien, que es muy simpático, que les da un ejemplo, una prueba ahí de sus terapias tan valiosas y entonces ustedes se llevan a casa enormes herramientas para de verdad trabajar en su salud. Nunca se queden tratando una enfermedad con una pastilla tres veces al día. Eso nunca los va a llevar a la salud. La salud es desandar el camino equivocado y aprender a recorrerlo correctamente y eso es lo que en este caso nuestro gran naturópata Benjamín nos va a enseñar cómo hacerlo y enfocado directamente a diabetes, atención y prevención. Próximo miércoles la cita, 4 de la tarde, completamente gratuita la conferencia en Calzada de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, en la colonia La Joya, allá en Tlalpan. Y yo los invito a entrar a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Ahí toda la información, siempre ustedes y yo, todos, encontramos de una manera fácil. Por ejemplo, donde dice productos, la línea completa Margarita Naturalmente, producto por producto, de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma. Entren a la página margaritanaturalmente.com. Pueden hacer desde ahí sus pedidos porque los productos de Margarita llegan a cualquier parte del mundo, a donde llega este programa y más allá. Así que tomen nota de los números telefónicos y encuentren siempre la salud porque la salud como camino es así como Margarita nos lo propone siempre que tenemos contacto con ella. Recuerden los teléfonos, 800-831-1425, una de las líneas también para pedir los productos cualquier día de la semana, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41 y ahora más fácil porque tenemos un WhatsApp, 777-142-99-84. Escribe tu pregunta, te contestan muy pronto, puedes escribir la pregunta, hacer comentarios, solicitar productos, 777-142-99-84 y toma agua, por favor, de preferencia agua alcalina. Jim Water es la que tiene el sello Margarita Naturalmente. Yo tomo de esa agua, toda la familia también. Te invito a que hagas lo mismo, presentaciones de 600 mililitros y de un litro completamente portable. Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita. Uno está aquí en Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 55-17-41-85-93. Esto es en el sur de la ciudad. Si quieres, en el norte de la ciudad, ve a Politécnico Nacional 1821. Repito, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina, con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-3378. Y en donde va a ser la conferencia el próximo miércoles, recuerden, 4 de la tarde. Este Centro Naturista, también como los anteriores, abierto de lunes a domingo. Ya no está Margarita en Cerro de Juvencia. Ahora está en Calzadas de Tlalpan, 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, en Avenida Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 55-55-11-6499. Recuerden que en todos los Centros Naturistas Margarita naturalmente encontramos las consultas de herbolaria y nutrición que pueden ser presenciales o a distancia, como siempre ha sido el servicio de los especialistas de Margarita. Tenemos acupuntura, constelaciones familiares, una variedad en masajes espléndida. También hay faciales, corporales, y Margarita ha sumado sanación pránica, ha sumado también biomagnetismo, la reina de las terapias, Margarita, la hidroterapia de colon. Porque precisamente es en el colon donde se fragua la salud o la enfermedad. Un colon limpio, de ahí todo el organismo empieza a mejorar. Y un colon sucio, lleno de desechos de toda una vida, muchas veces petrificados, adheridos a la pared intestinal, causando diverticulosis, inflamación y mucha autointoxicación y con ello todo tipo de enfermedades. Tener esta técnica que es más o menos una hora, de una manera muy profesional, privada, limpia, no hay malos olores, no hay dolor y que funciona de maravillas, es una gran oportunidad para empezar con esta limpieza profunda de esa área tan importante de nuestro cuerpo, el colon, pida informes. Oye, Margarita, ¿y en Guadalajara, en dónde estás? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Y en la Ciudad de México también nos encuentra en la calle Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien, Margarita. Y la síntesis del tema de hoy es muy sencilla. A caminar descalzos sobre el pasto, la tierra, la arena, todos los días, el mayor tiempo posible. Los resultados no es que después de un mes que yo esté caminando voy a notar la mejoría, es que lo notan desde el primer día, desde los primeros 5 minutos, 15 minutos, si pudieron estar 20 o 30 minutos, ya les cambió la energía. Van a ver cómo van a dormir mejor y más profundo. La desinflamación del cuerpo, que no haya inflamación, esa es la clave. Y lo más que podamos estar conscientes de que nos desconectamos de la tierra hace mucho y que cada oportunidad que tengamos, estar conectados a ella, que es nuestra madre y que equilibra nuestro exceso de carga positiva, nos nutre de electrones antioxidantes poderosísimos. Así es, Margarita. Gracias por traernos toda esta sabiduría. Hay que empezar a practicar. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Margarita, naturalmente. Mucha salud para todos. Un abrazo. Margarita, naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.